A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Coronilla de la Divina Misericordia. Son las tres en punto. ¿Y qué ocurre cuando son las tres de la tarde? Exactamente como lo es en este instante. Pues nada más y nada menos que la Divina Misericordia nos recuerda que le tenemos que adorar, que tenemos que hacer oración y que tenemos que recordarle para que él derrame muchas bendiciones sobre cada una y cada uno de nosotros. Aquí estamos en Radio Natividad 101.7 FM, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. También todo lo hacemos con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Cada vez que oigas que el reloj marca las tres, acuérdate de sumergirte en toda mi misericordia, adorándola y glorificándola. Esta hora invoca su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, pues en esa hora se abrieron de par en par las puertas de mi misericordia para todas las almas. Es una hora de inmensa misericordia para el mundo entero. Cristo desea que cada día se le honre en este instante, a esta hora, recordemos su agonía en la cruz, las tres en punto de la tarde, cuando, como él dijo, se hizo gracia al mundo entero, pues la misericordia ha vencido a la justicia. Desea, por tanto, que en este momento se medite su dolorosa pasión, porque en ella apareció en modo más claro el amor de Dios hacia los hombres. Desea que se adore y glorifique la misericordia de Dios y que por los méritos de la pasión de Jesucristo se imploren gracias para sí mismos, para el mundo entero y sobre todo para los pecadores. En esa hora trata de contemplar a Cristo en su misericordia. Si tus compromisos te lo permiten, está recomendado por Santa Faustina, por Santa Faustina a quien fue quien la Divina Misericordia se le presentó, se le apareció y le habló sobre esta importante devoción. Así que si usted en este instante, hermana, hermano, tiene problemas, dificultades, alguna situación difícil, pues colóquela fácil en manos de la Divina Misericordia y él va a comenzar a actuar. Aproveche ese instante, tiene la oportunidad ya en minuto y medio, dos minutos, iniciamos la corona a la Divina Misericordia y usted tiene la oportunidad de acomodarse en su casa, en su oficina, donde quiera que se encuentre. Aproveche y llame a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a su abuelita, en fin, en familia, a sus vecinos, a alguien para que le acompañe y si está ahí en este instante sola o solo, pues no crea que está sola ni está solo. Ahí está nada más y nada menos que de su misericordia acompañándole y él va a meditar junto a usted esta corona de la Divina Misericordia. Usted va a aprovechar para pedir perdón, para reconciliarse con Cristo Jesús, para comentarle todas las situaciones que está pasando de angustia, de hambre, de desesperación, de este virus que nos está acechando a Venezuela y al mundo entero para que pronto Jesús Misericordia consiga el antídoto para este mal que ya ha dejado a muchos hermanos y hermanas fuera de este mundo, pues el virus les ha contaminado y muchos ya han fallecido. Pidiámosle a Jesucristo Misericordia que nos proteja de ese virus que pase por nuestras casas, por nuestras oficinas, por nuestra querida patria de Venezuela, por todos los lugares, protegiéndonos de este virus y también que proteja a todos nuestros hermanos del mundo entero porque hoy tenemos que ser así, solidarios y abrir nuestro corazón al prójimo para que todos con la oración logremos conseguir la medicina para esta enfermedad que azota al mundo entero. Así que también usted coloca sus intenciones, tiene algún familiar enfermo, lo colocamos en esta corona de levina misericordia. Usted simplemente dígale ahí a Cristo Jesús, si lo quiere lo puede hacer a través del 343-1662-0414-715-33 o 0416-676-0026 y nos envía su intención y con mucho gusto la vamos a transmitir. Aprovechamos de colocar, llegan por aquí, ya llegaron unos mensajes porque lo habíamos anunciado hace rato, me dice para que por favor coloque el alma de mi mamita Hilda, María Martínez Merchan, para que nuestro Señor Jesucristo la tenga descansando en paz. Así que la señora Hilda María Martínez Merchan, que nuestro Señor Jesucristo ya le tenga ya en la gloria de su reino, compartiendo con él la dicha de estar en el coro celestial. Igual pide la señora Marlene por su salud y también por la salud de la señora Gladys Omaña. Marlene Somaña y Gladys Omaña nos envían el mensaje también para colocar en intención. Hoy cumple un año de haber partido al cielo al señor Juan Bautista Tarazona. Juan Bautista Tarazona, aquí Juan Bautista Tarazona Arocha. Dice que hoy es la misa de cabo de año, el primer año, y dice que también este 22 cumplía años. Bueno, para el señor Juan Bautista Tarazona Arocha, que nuestro Señor Jesucristo le tenga descansando en paz. Así que toda su familia están en este momento en la sintonía de Radio Natividad, escuchando la corona de la Divina Misericordia y están colocando la intención. Igualmente en Benigno Rico, Zorca Benigno Rico, por la salud de la señora Elvia Cáceres. Para la señora Elvia Cáceres, que la Divina Misericordia le pase sanando, nos dice aquí, que le duelen sus piernitas y vamos a pedirle a Jesucristo Misericordia que le pase sanando y tenga mucha fe, señora Elvia, que en esta hora de la Divina Misericordia, en esta corona de la Divina Misericordia, nuestro Señor Jesucristo nos está escuchando a todos por igual y nos va, por supuesto, a conceder la bendición de sanación y de ayudarnos en cualquiera de las situaciones que nosotros tengamos. También ahí saludamos en Benigno Rico a Don Tito Silva, que está en la sintonía. Colocamos también todas sus intenciones y la de toda su familia. Buenas tardes, dice aquí, le pido que me coloque a mis cinco hijos en oración y todos nuestros hijos, atentamente, Diana Navarrete. Diana Navarrete, dice, Dios les bendiga. Bueno, gracias a usted también y gracias por estar ahí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Ya vamos a dar inicio a la coronilla de la Divina Misericordia y tenemos una llamada, pero vamos a dar el inicio oficial y nos va a estar acompañando. Vamos a interactuar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, padre, con Lucrecia de Pueblo Nuevo. ¿Con quién, perdón? Lucrecia de Pueblo Nuevo. Ah, Lucrecia, ¿cómo está Lucrecia? ¿Cómo le va? Gracias, señor. Gracias. Que Dios me la bendiga, me la anime y gracias por estar ahí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Amén. ¿Qué intención quiere colocar en especial, ya que estamos... La intención es que le dé la sanación a un señor que le dio una CV y lo tienen en cama y lo tienen en piñal, el papá de mis sobrinas. Ah, bueno. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Roberto Leal. ¿Cómo? Roberto Leal. Roberto Leal. Ah, ok, bueno, vamos a colocar en intención al señor Roberto Leal para que Jesús Misericordia le pase sanando. Amén. Para él y para todos nuestros hermanos que están en este instante en la sintonía de Radio Natividad, coloquen sus intenciones. Me uno a todas las intenciones que dice usted, padre, todas estas intenciones. Bueno, muchas gracias. También por mis hijos, por mi hijo que está en Bogotá, que me lo libre de tomar el peligro, que la sangre de Cristo nos cubra a todos de esa pandemia. Exactamente. Bueno, tenemos que orar siempre por el prójimo para que... Sí, sí. Y por supuesto por todos nuestros familiares, las personas allegadas y por todo el mundo, que nadie se quede... Sí, dándole gracias a Dios por el siervo José Gregorio Hernández que es el que nos va a curar también. Ah, claro, a él le vamos a colocar en intención también todo lo que se refiere a sanación y pidiéndole a Dios, a Yahvé, nuestro Dios, que lo ayude, sí, a interceder por cada una de esas situaciones que cada uno de nosotros tenemos y especialmente que sea en este instante la de la sanación. porque recordemos también que todo se puede o todo lo puedo, yo puedo hablar en este momento porque es Dios quien me lo permite y nadie puede hacer nada sin Dios. Así que también con Dios todo y sin Él nada. Exactamente. Entonces, le pedimos al Beato Doctor José Gregorio Hernández que interceda por nosotros y por supuesto él va a hacer las cosas todas inspiradas por Dios. Siempre todo lo que hacemos nosotros no podemos mover ni un solo cabello sino es con la voluntad de Dios. Así que nunca se nos olvida esa parte que Dios es el que da la oportunidad de que todas las situaciones de todo lo que nosotros hacemos en este momento hasta de estar meditando la corona de la divina misericordia es simplemente porque Cristo Jesús lo quiso así y nada ni nadie puede ni podemos pasar por encima de ese ser tan maravilloso que se llama Dios. ¿Verdad hermano? Aleluya. Amén. Sí, padre. Entonces ya hablamos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Quienes habla René Silva vamos a iniciar la coronilla de la divina misericordia y ya con todas las intenciones de los mensajes que hemos recibido también de mi hermana entonces vamos a dar el inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¿Me va a acompañar en las letanías también, verdad hermana? Padre, bueno, yo casi, bueno, sí, 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 padre. ¿Sí puede? Sí, sí, sí. Bueno. Pero la del Espíritu Santo es la del, o normal. Sí, la, la, la letanías de la Divina Misericordia. Sí, 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 sí me acompaña hermana. Señor, sí, señor, sí, padre. Bueno, yo la voy ayudando ahí y nos vamos ubicando, ¿ok, hermana? Letanías a la Divina Misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, que brotó del seno del Padre. Ten piedad de nosotros. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Confiamos en ti, qué bien. Confiamos en ti. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. Confiamos en ti. Misericordia Divina, misterio incomprensible. Confiamos en ti. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. Confiamos en ti. Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad. Confiamos en ti. Misericordia Divina, más sublime que los cielos. Confiamos en ti. Misericordia Divina, fuente de estupendas maravillas. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que abarcas todo el universo. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que bajas al mundo en la persona del Verbo Encarnado. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que de la herida abierta del corazón de Jesús brotó sangre. Confiamos en ti. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo para los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Eucaristía. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que fundaste la Santa Iglesia Católica. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que instituiste el sacramento del bautismo. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos justificas por Jesucristo. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos das la vida inmortal. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos acompañas en cada instante de nuestra vida. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos proteges del fuego del infierno. Confiamos en ti. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Confiamos en ti. Misericordia Divina, presente en todos los divinos misterios. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria. Confiamos en ti. Misericordia Divina, fuente de nuestra alegría. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que de la nada nos llamaste a la existencia. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que abarcas todas las obras de tus manos. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que coronas todo lo que existe o existirá. Confiamos en ti. Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos. Confiamos en ti. Misericordia Divina, dulce alivio para los corazones quebrantados. Confiamos en ti. Misericordia Divina, en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz. Confiamos en ti. Misericordia Divina, que infundes esperanza contra toda esperanza. Confiamos en ti. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad misericordia en nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable. El tesoro de la compasión. Míranos benigno y milloníficamente sobre nosotros tu misericordia, de manera de que en los momentos difíciles, como el que estamos pasando en la actualidad, no nos desesperemos, ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Muchas gracias, hermana. Ay, gracias, Padre. Que Dios me lo bendiga. Gracias a usted. Muchas salud, salud. Muchas salud, Padre. Sí, gracias a usted. Ore por toda la radionatividad, por todos quienes... Están al frente de... Están aquí al frente, los servidores, los administradores, por cada una de las personas que... Por todos los que hacen posible que lleguen esta emisora a todos los hogares, a cada uno de nosotros. Sí, bueno, en este momento de seguro que hay muchos hermanos y hermanas escuchando y pues que llegue la bendición de la divina misericordia para cada uno de nosotros, para todos, por igual. Y que nuestro Señor Jesucristo nos mire, como Él siempre nos ve, con ojos de misericordia, con todo su amor, que nos pase sanando en ese instante de angustia que estamos un poco tristes y desesperados, pero tenemos que tener mucha confianza en Dios. Este es el instante para más orar. Y Cristo Jesús nos va mostrando todos los días que nosotros no estamos solos. Primero nos ha colocado a radionatividad para ratificarlo y para que no nos quedemos sin disfrutar de la Eucaristía, de las horas santas, de los primeros viernes, del Santo Rosario, de la Corona de la Divina Misericordia, de cada uno de los programas que se hacen y se transmiten aquí a través de la señal de radionatividad 101.7 FM. Oremos por todos los niños, por todas las personas que no tienen que comer, por quienes no consiguen el dinero para adquirir las medicinas o no las consiguen. En fin, por quienes han perdido a sus familiares y más quienes lo han perdido por este virus que está acechando al mundo. Por cada una de las personas, por los matrimonios, por todas las parejas, por las familias, por los hijos, por los abuelitos de la casa para que nuestro Señor Misericordia les proteja, para que nuestros hogares sean bendecidos con la misericordia de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermana, por su compañía. Que Dios la bendiga igual a toda su familia y a todos sus hijos y a toda la gente de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, toda la gente de Pueblo Nuevo, Paramillo, La Castra, Unidad de Sinal, La Concordia, Tariva, Palmira, Patiecitos, todo absolutamente, Capacho, Sorca, Mata de Guadua, El Valle, Capacho Libertad, Capacho Independencia, Belandria, La Laja, en fin, San Josecito y todos los lugares donde en este momento está sintonizada Radio Natividad Pirineos 1, Pirineos 2, Pirineos 3, Quinimarí, Barrio Sucre, Libertador, Las Acacias, Las Flores, en fin, toda nuestra San Cristóbal, todo nuestro estado Táchira y por consiguiente nuestra querida patria Venezuela. Y también le pedimos a Dios por el mundo entero para que se vaya este virus por siempre y para que nosotros nos animemos aún más a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Él nos pide que tenemos que orar, orar y sonará trillado. Trillado, lo he dicho 555.218 veces y esta es la 19, de que si tenemos fe al menos como la de un granito de mostaza, le vamos a decir a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Un granito de mostaza es la mitad de un grano de arroz. Imagínense tan poquito los que nos pide el Dios de Israel, los que nos pide Yahvé nuestro Dios. Apenas esto, tengan fe, como la mitad de un granito de arroz que es un granito de mostaza y yo les voy a dar bendiciones, los voy a pasar sanando, les voy a ayudar en cualquier situación que ustedes estén pasando. Y pues está la gracia de Dios misericordia. Recuerden que todos los días a las 3 en punto de la tarde, cuando el reloj marca a las 3 en punto, aquí en Radio Natividad se proclama la coronilla de la divina misericordia, para que todos nos animemos a orar, a hablar con Cristo Jesús y colocar en intención cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Y si no lo sabía, simplemente con el hecho de que usted allá en su casa, en este momento que está en la sintonía de Radio Natividad, usted quiere colocar cualquier intención. Solo eso basta para que Cristo Jesús ya esté actuando en su vida. A veces muchas personas dirán, no, pero es que yo no me puedo comunicar, o no tengo cómo enviar un mensaje, o no tengo el teléfono, o no lo sé enviar, o no hay quien me haga el favor. Por alguna razón, y no, eso no tiene nada que ver. El hecho de que usted piense, coloque su intención, en el instante cuando se colocan las intenciones de la corona, de la divina misericordia, eso es suficiente para que usted esté tranquila, tranquilo, de que ya nuestro Señor Jesucristo misericordia comenzó a actuar en su vida. Y ábrale las puertas de su corazón a Cristo Jesús, haga allá en su casa, haga el ambiente del amor de Cristo Jesús, dígale a Cristo Jesús, te invito Padre Santo, para que Jesús misericordia, para que vengas a mi casa, para que vengas a mi trabajo, para que vengas a mi querida patria, Venezuela, para que estés en el mundo entero, derramando tus bendiciones, y ayudándonos en cualquiera de estas situaciones, o necesidades que podemos pasar en determinado momento. Así que no tenga miedo, no se angustie, y deje la tristeza, y anímese, simplemente anímese, tenga fe de que cualquier problema que a veces parece difícil, nuestro Señor Jesucristo, nos va a pasar ayudando a solucionarlo. Colocamos también, y recordamos a todos nuestros hermanos y hermanas que sanan en ese instante, en las clínicas, en las diferentes clínicas, de nuestro San Cristóbal, en los hospitales, en los dispensarios, en las medicaturas, en los CDI, y también a quienes, por algún motivo o razón, están en su casa, en alguna de sus habitaciones, pues guardando reposo, porque tienen alguna enfermedad. Le llámosle a Jesús misericordia, que les pase sanando, cierre los ojos, dígale, Señor, en ti confío, y sé que vas a pasar sanándome, ayudándome, a solucionar ese problema, o esa dificultad que tú sabes que tengo, en este instante. Cristo Jesús, lo sabe todo, absolutamente todo, por eso es que también tenemos que cuidarnos, de no cometer errores, de no hacer cosas indebidas, porque a veces, aunque creamos que estamos solos, no estamos solos, Cristo está ahí, acompañándonos, a nuestro lado, y si no queremos sentirnos solos, pues llamemos a Cristo, invitémoslo, con obras buenas, con amor, compartiendo con el prójimo, ayudando al prójimo, derramando bendiciones, y no lo contrario, y de seguro que Cristo Jesús siempre va a estar ahí a su lado, pero a veces si tenemos el corazón como muy oscuro, muy opaco, y vivimos con grosería, diciendo malas palabras, renegando todo el tiempo, pues de seguro que Cristo Jesús se va a apartar de nosotros, y pedirle mucha oración a todos en este instante, no nos olvidemos de orar por nuestra iglesia, por todos nuestros sacerdotes, por todo el presbiterio, por todos los seminaristas, por nuestro obispo, y por cada una de las personas que dirigen nuestra iglesia, para que Jesucristo, misericordia, entre en cada uno de nosotros, de todos, de todos nosotros también, porque el laico, usted hermana, hermano que está escuchando Radio Natividad en este instante, pues tiene que también tratar de hacer las cosas mejores cada día, portarnos bien, para que Cristo Jesús, esté más con nosotros, es que a veces nos quejamos de que estamos solos, de que Cristo nos dejó, que lo uno, que lo otro, pero en nuestro hogar el ambiente es de grosería, de cosas malas, de creer en, de tener amuletos, de tener un poco de cosas que nada tienen que ver con Dios, así que lo que usted vea que en su vida le hace oscurecer, valga la redundancia, su vida, pues apártelo y sáquelo, y no se ponga a tener que si gatos que se mueven, que cosas que no sé qué más, a creer que en cartas, que en horóscopos, en nada de eso, porque nada de eso es de Dios, usted solamente tiene que creer, es en Yahvé, el Dios de Israel, él es el único que lo puede todo, y recuerde que para que algo o alguien interceda, muchos pueden interceder, pero el que finalmente hace la obra es Dios, y por eso tenemos que saber que Dios es el alfa y el omega, él es el principio, él es el fin, y él es el único que lo puede todo, no hay más nadie, no nos pongamos a creer en cosas que no valen la pena, ni estar pendiente de programas de horóscopos, ni que cosas que nos pueden confundir en esta situación que estamos viviendo, así que el único que sana es Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía, el único que salva es Jesucristo, es Yahvé, es Dios, el Dios de Israel, él es el único que lo puede todo, más nadie, más nadie, no tenemos que estar creyendo en hombres, ni en mujeres, ni en vivos, ni en muertos, ni en amuletos, ni en nada, en nada, absolutamente nada, solamente en saber que miramos hacia el cielo, donde está el Dios de Israel, y le pedimos todo lo que necesitamos, y por supuesto tenemos a una gran amiga, una amiga espectacular, que es muy bella, y muy tierna, que se llama la Virgen María, ella es la que está ahí para interceder por nosotros en cada una de las necesidades, aquí siempre lo hacemos bajo la vocación de Nuestra Señora de Jerusalén, usted lo hace en cualquiera de la vocación que usted prefiera, final, la Virgen María, la Madre de Dios, es una sola, y las vocaciones pues son varias y todas son muy bonitas, todas tienen su parte motivacional para confiar y creer que ella intercede por cada uno de nosotros, aquí me envían también saludos a la gente de Mata de Guadua en sintonía, siempre pendiente de cada programa y de la coronilla de la Divina Misericordia, así que ahí en Mata de Guadua la familia Servita Cárdenas que reportan la sintonía, y también quiere que lo coloquemos en intención de esta corona de la Divina Misericordia, ya prácticamente antes de irnos, quería comentarles algo importante para que ya lo vayamos agregando ahí en la catequesis, y es que a partir de ayer el Papa Francisco incluyó en las letanías que es en el Rosario, nuestra Madre, la Virgen María, incluyó tres nuevas letanías que son las siguientes, siempre para los que acostumbramos, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, bueno, ayer se incluyeron tres, una, Madre de la Misericordia, a partir de hoy, si usted va a meditar el Rosario en su casa, tiene que acordarse de incluirlo, mi estimado, Madre de la Misericordia, va luego de Madre de la Iglesia, luego viene Madre de la Divina Gracia, que ya estaba constituido, y se agregó Madre de la Esperanza, luego cuando viene Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, se agregó Consuelo de los Migrantes, o sea, se han agregado tres, Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza, y Consuelo de los Migrantes, aquí pues, bueno, el orden que, en el cual, se ha, dice, a las conocidas letanías, el Papa Francisco, ha decidido añadir tres nuevas, Mater Misericordia, Mater Spei, Solatium Migration, es decir, Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza, y también Consuelo de los Migrantes, pero, la primera invocación, se colocará después, de, Mater, de la Madre de la Iglesia, la segunda, después, de, Madre de la Divina Gracia, y la tercera, después, de, Refugio de los Pecadores, este es el orden, y si usted está interesado, interesado, bueno, vamos a, a, buscar la manera, de colocarlo, en la página de Radio Natividad, pero si también lo desea, pues, nos envían un mensaje, y nosotros, vía WhatsApp, se lo, se lo enviamos, para que usted comience también, a hacer esta catequesis, y compartirla, pues, con, todos nuestros hermanos, porque esa es la idea, que todos, nos ayudemos los unos con nosotros, y estemos al día, con todo lo que nuestra Iglesia, así como una vez se instituyó, los misterios, luminosos, los misterios luminosos, que se, para el día jueves, igual, el Papa, pues, está agregando, estas, tres nuevas letanías, Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza, y, Consuelo de los Migrantes, por aquí, dice, buenas tardes, hermano, bueno, para toda la gente que está, en la sintonía de Radio Natividad, pues, muchas bendiciones, ya, llegó el momento de despedirnos, para continuar con la programación, de Radio Natividad, me dice, buenas tardes, hermano, para que por favor, me podría pasar la información, claro, con mucho gusto, ya al número que acaba de llegar, pues, le vamos a enviar, vía WhatsApp, la información, para que todos lo comencemos, a transmitir, y, pues, estemos al tanto, porque hay que estar al día, con las cosas de Dios, con lo que nuestra iglesia, con lo que dirige nuestra iglesia, pues, nos están, eh, dando, la catequesis, y la información, pues, para que, lo hagamos, como, ha sido, mandado, en este caso, por el Papa, Francisco, eh, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, hemos, eh, meditado, la corona, de la divina misericordia, por aquí les habló, René Silva, certificado, 33,819, de la Universidad Central, de Venezuela, siempre con mucha pasión, y entusiasmo, para servir, a uno solo, que se llama, Dios de Israel, que se llama, Yahvé, que es nuestro Dios, y también, que nos dejó, a una bella mujer, que es nuestra madre, la Virgen María, para que ella interceda, por cada uno de nosotros, en cualquiera, de las situaciones, que estemos pasando, así que, no tengamos miedo, porque tenemos, al Dios de Israel, a Yahvé, tenemos a nuestra madre, la Virgen María, que intercede, por cada uno de nosotros, y tenemos, eh, las diferentes, vocaciones, los santos, los beatos, y, todo lo que nuestra iglesia, nos presenta, de la manera más hermosa, para animarnos, a, confiar, a los siervos, recuerdo, en este momento, al siervo, don Lucio, para que también, le encomendemos, en, en, que nos ayude, y nos bendiga, en cualquiera, de las situaciones, que estemos pasando, a la que, algún día, no muy lejano, eh, pero eso solamente, lo, lo decide Dios, eh, él es el que, dice, sí, y, cuando él dice sí, pues, es sí, simplemente, y que el siervo, pronto, pueda ser, beato, el siervo, Lucio, un gran hombre, a quien tuve la oportunidad, de conocer, y que también, pues, lo podamos, contar, eh, como, un beato, y un beato aquí, de nuestra querida, San Cristóbal, nos despedimos ya, con mucha pasión, y entusiasmo, continuamos con la programación, de Radio Natividad, no se, separe de la sintonía, y, hable el idioma de Cristo Jesús, pero para hablarlo, hay que estar escuchando Radio Natividad, 101.7 FM, recuerde que tenemos la aplicación, de Zoom, ¿verdad? De Zoom, para poder disfrutar en vivo, la Eucaristía, hoy a las 7 en punto, usted a través de esta aplicación, también si nos envía mensajes, se la podemos pasar con mucho gusto, para que usted esté pendiente, o sea, tenemos que estar actualizados, con la tecnología, y todas las puertas, que se nos abren grandes, Dios nos abre, infinitas cosas, pero tenemos que utilizarlas, para bien, y aquí pues en Radio Natividad, esta aplicación de Zoom, para que usted disfrute, la Santa Misa, completamente, en vivo, desde su casa, la va a estar disfrutando, allá, y igual en su casa, en absoluto silencio, y con mucha fe, en ese instante que se nos pide, o que no se pueden abrir las iglesias, usted, coloca, lleva la iglesia a su casa, o sea, eso es lo que quizá, no hemos llegado a comprender, que por primera vez, en toda la historia, no se nos da la oportunidad, de llevar, no es la iglesia, a la casa, pero recuerde, que esa casa tiene que estar, llena de mucho amor, de mucha fraternidad, de muchas cosas buenas, de mucha espiritualidad, de quitar esa oscuridad, o ese ambiente, o grosería, o pesadez, o que todo el tiempo, estamos renegando, maldiciendo, en fin, no, vamos a decirle, Cristo Jesús, ven, te invito a mi casa, te la ofrezco, para que vengas todos los días, y estés cada instante, conmigo, muchas bendiciones para todos, continuamos en la programación, de Radio Natividad, 101.7 FM, porque Radio Natividad, es la emisora católica, del Táchira. Oración, a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo, contra la perversidad, y contra las acechanzas, del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos, por el mundo, para la perdición, de las almas, oh glorioso, príncipe San Miguel, jefe principal, de la milicia celestial, guardián fidelísimo, de las almas, vencedor eficaz, de los espíritus rebeldes, fiel servidor, en el palacio, del rey divino, eres nuestro admirable, guía y conductor, brillas con excelente resplandor, y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal, con plena confianza, recurrimos a ti, asístenos, con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida, amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. oración,